Con un nivel organizativo muy alto, tan dura como la Transalp o la Iron Bay. Tan bella como la que más, y con el adiciente de una aventura personal sin igual, recorrer todos los Pirineos de este a oeste con tu propio esfuerzo, para unir el Mediterráneo y el Atlántico. ¡Gracias! ¡Gracias! Ha sido una subida de casi mil metros, realmente muy bonita, con un ambiente alpino, porque a cota de 1800 las nubes tapaban el camino y entonces solamente te podías guiar con el track, pero realmente ha sido de una gran belleza. Buena temperatura hoy, mucho mejor que el primer día. ¡Gracias! 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 Que sea suficiente la preparación porque está siendo la prueba dura, dura de verdad! No fue mole subí 3700 metros, fue muy difícil, pero estoy muy feliz de haber conseguido. ¡Gracias! 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 Hubiésemos parado en 30.000 sitios para poder sacar todos los valles, pero es que no puedes, no llegas a esa meta. Este es espectacular, nada. Es digno de mención y merece la pena aconsejar a la gente que venga a hacerlo. Espero que se prepare, que esto no es tontería. Entrenar, que no es cosa fácil. ¡Gracias! Igual mancha, que nos unimos deBaixque. ¡Gracias! ¡ Sakura! Este es mi masa maivernal tipo de besa,ач.: ¡Vamos bien! ¡Gracias! Ok! Los perfiles, estos son la diedичего. Subir, está claro, subimos, pero cuando bajamosjetos te'lls, pausロas. Bajamos, no bajamos. Bajamos un rato, subimos, no se puede bajar y el culo descojonado. Si tenemos el culo, nos hemos dado más vaselina. ¡Bajamos! 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 Esto que estamos haciendo hoy es montaña. Espectaculo. ¡Bajamos! ¡Bajamos! ¡Agufa! Seba a Oyefi y los nuevas seis días. ¡Data neighbourhood! ¡Dataarett Rico, papá! ¡Gracias!